La dulzura de tu boca La fragancia de esos días No ha pasado nunca en ti Ni las horas, ni los sueños Han dejado de existir Luces, luces Como un lindo y bello amanecer Luces, luces Tan hermosa y bella Como la primera vez La belleza de tu cuerpo Tu manera de pensar Ha logrado entre nosotros Se querernos más sin más Luces, luces Como un lindo y bello amanecer Luces, luces Tan hermosa y bella Como la primera vez Y los años no han pasado Nunca en ti Aun conservas la alegría De vivir Luces, luces Como un lindo y bello amanecer Luces, luces Tan hermosa y bella Como un lindo y bello amanecer Como la primera vez Luces, luces Luces, luces Luces, luces Luces, luces Luces, luces 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 Luces